Hola que tal, soy Javier Leiva y podéis visitar mi web en javierleiva.com Hoy os voy a enseñar como crear un formulario en Google Drive de tal manera que se pueda añadir alguna opción que vaya desapareciendo a medida que los usuarios la van rellenando El ejemplo más claro es realizar un formulario de reserva de horas Es decir, imaginaos que fijáis un espacio para que os puedan consultar algo o para reuniones o lo que sea Y tenéis las 9, las 10, las 11 disponibles Entonces lógicamente cuando alguien selecciona las 9, las 9 quedan ocupadas Y lo útil es tener un formulario que una vez alguien ha elegido las 9 Cuando llega el siguiente ya no puede elegir esa hora porque ya no está disponible Bien, pues eso se puede hacer con Google Drive Entonces voy a mostrar, como digo, cómo hacerlo Tengo aquí abierto un formulario que se llama reserva de horas Simplemente es el título, no tiene todavía ningún campo Y voy a añadirle dos campos Uno de texto que se llama nombre y apellidos Simplemente Es un texto y voy a hacer lo que sea obligatorio de rellenar Y un siguiente que sea el de selección Entonces aquí voy a poner justamente las horas de reservas Entonces va a ser las 9, las 10, las 11 y las 12, por ejemplo Muy bien, este va a ser también obligatorio Y ahí tengo mis dos campos Muy bien Entonces esto ya está preparado para lanzar ¿Qué ocurre? Que tal como lo tengo ahora No va a ocurrir lo que me interesa Entonces si no hago nada Aunque alguien elija las 9, el siguiente va a tener las 9 disponibles Entonces esto se soluciona añadiendo aquí en Addons Voy a ir a Get Addons Y entonces voy a buscar uno que se llama Choice Eliminator Ahí lo tenemos Es gratis, así que lo único que hago es añadirlo Tengo que darle los permisos que me solicita Y ya a partir de este momento lo tengo disponible para el uso Entonces lo que hago ahora es ir de nuevo a Addons Ahora tengo el Choice Eliminator Lo pongo en marcha Y se abre esta zona de la derecha En la cual voy a poder seleccionar Que lo que quiero es aplicar Pues esta eliminación de elegidos Al Campo Reserva Que de hecho es el que me aparece como posible Porque es el único que tengo de múltiples respuestas Entonces lo que hago es marcarlo Y guardar Muy bien, ahí lo tengo Ya puedo quitar este cuadro Ahora me voy a ir a ver el formulario En el cual, pues de entrada tengo 9, 10, 11 y 12 Ahí tengo, voy a ser Pedro, voy a reservar a las 9 Ahí está, me da las gracias Y vuelvo a estar en este formulario ¿Veis? Ya tengo solo 10, 11 y 12 Regreso Ahora soy Pablo Las 11 Muy bien Y ahora fijaos Las 11 ha desaparecido Nuevamente Voy a elegir las 12 Y ahora nuevamente Solamente me quedan las 10 Entonces me la reservo Muy bien Y ahora, veis No hay más opciones Entonces ahora ya El siguiente se ha quedado sin horas Para seleccionar ¿Bien? Muy bien Entonces ahora Por otro lado tengo Esta hoja de cálculo Que es la que se crea automáticamente Al crear cualquier formulario en Google Drive En la cual me muestra las respuestas Entonces tengo a Pedro, Pablo, Fermín y a Javier Que han seleccionado Las 9, las 11, las 12 y las 10 Y por lo tanto Pues desde el punto de vista De la administración de mi agenda Ya tengo claro Cómo voy a Digamos A invertir mi mañana Y a quién voy a dedicar Cada una de las horas Así que nada Como veis es muy sencillo Lo he usado para un formulario de reserva de horas Pero también Se puede usar para cualquier Otro tipo de De operación En la que necesitemos Pues hacer algo Algo similar Se me ocurre ahora Así al vuelo Por ejemplo Para hacer un sorteo Pues X número de personas Seleccionan X número De números Y después se hace un sorteo Y cada uno Solamente puede tener Un número Que ha elegido previamente Así que nada Pues esto es todo Gracias por vuestra atención Soy Javier Leiva Y recordad que Podéis visitar Mi página web En javierleiva.com Hasta la próxima